¡Oh! ¡Chistina! ¡Increíble! Dos hermanitos querían ser como los de este Guerre y Combate Y se inyectaron petróleo Chicos tenían que ponerse caca en la cabeza solamente, no inyectarse petróleo Además, nuevo Ampaya Mario Vargas Llosa con la mani de Enrique Iglesias ¡Qué lindo esa Navidad! ¡Ya me imagino! Y también, chica que salvó al perrito del metro de Lima Podría ir a la cana ¿En qué punto estamos? Bienvenidos al mundo de la noche, tía Aquí estamos todos los enfermos ¡Azuelo, azuelo! ¡Rasmojajito! ¡Azuelo! Bienvenidos al show de la media noche en la tienda Yo soy Galdón ¡Y este es mi pueblo! ¡Vamos! ¡Es el eloche, tía! ¡És el eloche! ¡És el eloche! ¡Espace el eloche, tía! ¡És el eloche, tía! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Bucha! 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 ¿Qué tal? ¡Bucha! ¿Cuál es el... No me escucho nada ¿Cuál es el... Richy Boy ¿Cuál es el hashtag de hoy, amigo Richy Boy? Pichicata Lover ¡Oh! Oigan, no, 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 chicos ¡Qué, qué, qué, qué Qué lamentable, ¿eh? ¿No lo ves así? O sea, si quieres Parecerte a los de estos guerras de combate Solamente No a todos, pero a la mayoría Y al que le caiga, voy a ser como a Nahí Al que le caiga el guante ¡El que lo saque! Si quieres parecer a alguno de estos enanos mentales que aparecen en estos programas Solamente tienes que, no sé Involucionar, o sea No te tienes que inyectar nada ¡Se inyectaron petróleo! No, no, no Pero eso, yo mira Ni en los tracas más micios que me he levantado he visto que se inyectan petróleo O sea, en tracas más micios se inyecta Lo de avión y todo Aceite de avión Pero inyectarte petróleo flaco es como ya demasiado creat... Chicos, ¿no será que es pasta básica lo que han estado consiguiendo estos locos? ¡Puedes ver, ah! ¡Ah, son niñitos! Ah, no, entonces, bueno, peor todavía, ¿no? De tan chiquitos ya se pueden saltar tan mal en serio, ¿no? Parece que sí Pobrecitos esos niños Pobrecitos niñitos Tienen esos papás que no saben, pues, ni lo que hacen Vamos a ver, hermano ¿Qué te lo invitaste? Petróleo, petróleo ¿Cómo así decidiste ahí echarte petróleo? ¿Querías llegar a ser como ellos? ¿O querías de repente participar en esos programas? Querían parecerse a sus ídolos A esos dioses de músculos grandes Y cuerpos perfectos Que gozan de fama, aceptación y dinero Querían ser los Nicola Porchela, cusqueños Y no dudaron en arriesgar su vida para lograrlo Inyectándose petróleo en brazos y piernas ¿Qué tipo que te inyectaste? Petróleo ¿Petróleo? ¿Y de dónde conseguiste petróleo? Del grifo ¿Ah, ya? ¿Y qué? ¿Con qué? ¿Con jeringa te pusiste? Sí, con jeringa ¿Y tu hermanito? ¿Qué te dijo? ¿Por qué también le pusiste? Él también listo, todavía se ha puesto peor Yo también quiero verlo, así, la comida ¿Qué le dijo? Yo también quiero ser así, acá está una matriz que es musculosa Así se me quiere hacer, así se maneja Yo no he visto En ese sentido, el joven ve Ah, son importantes porque hacen escándalos Y porque tienen el cuerpo perfecto Entonces yo también quiero ser importante Más aún si estoy pasando en una etapa tan inestable En mi personalidad Hago lo mismo que ellos En su afán por ser cada día más perfectos Por verse más bellos Y competir por quien tiene los músculos más grandes Los concursantes de reality se han convertido En un ejemplo casi inmortal Para sus miles de seguidores ¿Cómo así decidiste ahí echarte petróleo? ¿Querías llegar a ser como ellos? ¿O querías de repente participar en esos programas? ¿Quién es el comandante? ¿Quién es el comandante? ¿Y tu hermanito? ¿Qué te dijo? ¿Por qué también le pusiste? Él también listo, todavía se ha puesto peor Yo también quiero verlo, así, la comida ¿Qué le dijo? Yo también quiero ser así Acá está una matriz que es musculosa Hace semanas, hasta el mes Yo no he visto Yo también pensando que me va a ser bueno Y lo he hecho ¿Qué programa has visto? El programa de televisión ¿Y qué? ¿Se inyectaban para hacer el músculo? Otras cosas más, alcohol Otras cosas más ¿Y lo has visto en ese programa? Sí Son conscientes de que ellos son modelos Y son muy influyentes en la juventud Creo que no, no lo están tomando en cuenta Simplemente están aprovechándose De su figura, de su físico De los escándalos que hacen Para poder simplemente tener un poco de dinero Y asegurarse por ende un trabajo Este adolescente cusqueño lo dice claramente Se inyectó petróleo en los brazos Porque quería parecerse a uno de los guerreritos Su pequeño hermano de 10 años Hizo lo mismo Y ambos terminaron siendo trasladados Hasta Arequipa Para ser intervenidos Tras la fuerte infección Y parálisis de sus extremidades Y sus piernas estaban como hinchadas Estaban... Sí, el rey No se podía mover Sí, no se podía mover Y su menor hijito también Llorando, no, 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 no Quiere más cuerpo Que no se por ese apuesto Yo sí usé anabólicos Número uno, no lo recomiendo Hace mal Y tienes que tener muchos cuidados Si me preguntas Si alguna vez se han consumido Yo por lo menos sí alguna vez lo he hecho Yo por ejemplo no lo consumí hace ya casi más de un año Por ejemplo, cuando lo utilicé Lo probé por primera vez en mi vida Hace casi un año y tanto ¿Lo volverías a usar? Sí, se me requiere, sí Sabemos que muchos de los nuevos ídolos de barro Han recurrido a la popular pichicata Para esculpir sus cuerpos de manera fácil y rápida Solo en una ocasión de mi vida lo he utilizado Que estaba en un programa de competencia Y quería llegar a tener esa perfección ¿Lo obligaron a hacerlo? No, no, ahí nadie lo obliga Pero claro En algún momento en Canadá Me metí a esas cosas Experimenté varias Pero si algo me va a hacer daño Entonces lo dejo Una persona que usa esteroides y anabólicos Debe tener un cuidado muy estricto Ellos quizá aún no han experimentado Las letales consecuencias en su anatomía Pero sus fanáticos Casi pierden parte de sus cuerpos Al tratar de imitarlos ¿Qué tipo que te inyectaste? Petrona, petrona Todo este tipo de modelos Los chicos lo están viendo Chicas y chicos Por eso vemos problemas de anorexia De bulimia Lo que ha pasado con los chicos de Cusco Chicas embarazadas a corta de edad Porque también lo están mostrando así Estos jóvenes Hace unos días La actriz y cantante Anaide Cárdenas Criticaba la mala influencia De las guerreras embarazadas Hacia sus fanáticas Últimamente muchas mujeres De estos programas de reality Han salido embarazadas ¿Es acaso porque no saben usar condones? Pero su iniciativa fue rechazada Por las aludidas Y hasta tildada de loca Por seguidores de las futuras mamis Están mostrando Un tipo de relación de pareja Totalmente insana Y están mostrando Un tipo de amor también tóxico Porque están enseñándole Que me conocí con el chico hoy Me veo todos los días con él Y ya a la semana Ya estoy con él Y al mes O a los dos meses Ya estoy viviendo con él Y al medio año Estoy embarazada Y al año me estoy casando Entonces Las chicas van a repetir lo mismo Caras bonitas Cuerpos perfectos Amores de cuento Una mágica realidad Negada para la mayoría de jóvenes Una frívola e irreal vida de ensueño Que se está convirtiendo En el principal objetivo De los adolescentes ¡Chao! ¡Chao! Dios mío, pero ¿Cómo funciona? O sea, vas al brief y dices Bueno, la verdad Quiero estar como Madio y Ribarren Ah, ponme de 8-4 Bueno, no Yo la verdad Quiero ser como Cardoso Ay, no 90 sin plomo Bueno, ya Está bien Quiero como Nicola Ah, no 9-7 Ala Es así ahora No, no, no Bueno, la verdad Estoy como los de Bienvenida a la tarde Un poco misios Kerosene ¿Dónde es lo que hay, chicos? ¿Dónde es lo que hay? Bueno, ya Que mía Para el lamparín Para el lamparín El tema ¡Ya llegó! Yo les digo Que bueno, que esperen El tema es el siguiente Yo te digo No, pues Una cosa para Para redondear Porque claro Me metí una cacha al inicio Pensando que eran mayores de edad La verdad Y son niñitos Son niñitos Son menores de edad Entonces Chicos de 16 años ¿Y de cuántos? 17, 16 Son menores de edad Son chicos ¿Dónde están esos papás Vendiendoles la gasolina? ¿Dónde están esos papás? Ellos, claro El papá le vendían ¿Dónde están esos papás? Bueno Ya está aquí Y no pretendo hacerlo Esperar Ni un segundo más Ya está aquí Ya está aquí Él es el más efectivo De nuestros invitados Al programa A mí me encanta Cuando viene en una Pa, 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 pa No, no Con decirles que Olinda Castañuela Le tiene miedo a él No Con ustedes El único que nos puede hablar Sobre el tema Doctor, no escucho nada Dale más El doctor El cirujano Doctor David Ruiz Dale la noche ¿Cómo le va? Encantado ¿Cómo le va? Buenas noches ¿Cómo haríamos, doctor? Primero Su primera línea Regánelos Su primera línea, por favor Su primer comento ¿Dónde están esos papás? Es lo mismo Tal cual Es lo que yo decía al niño ¿Dónde están esos papás? O sea Porque ¿Cómo va un chico así Y el papá ni se entera? No entiendo ¿De dónde viene eso Que el chico se cree Que es normal Que un hombre adulto Vaya al gimnasio A la mitad del día Y la otra Brinque como un mono Y crea que es malo A eso viene En los realities Ese profe Eso viene En los realities Fue profe Claro Pues doctor Eso viene En los realities ¿Dónde están los papás? Es la verdad ¿Dónde está? Es la verdad Bueno, vamos Dígame, dígame Quiero decirle A la mamá Está queriendo a sus hijos Como si fueran una mascota Le da de comer Le pone vacuna Y ya está Y ahí Claro Es la verdad Estamos hablando de gente Que no se hace cargo Que le pasó Bueno A ver Vamos a ver el testimonio De los muchachos De los adolescentes ¿Qué te inyectaste? Petrol Petrol ¿Y dónde conseguiste el petróleo? El grifo Allá A lo mejor ¿Con qué? ¿Con jeringa te pusiste? Sí, con el ¿Y tu hermanito? ¿Qué te dijo? ¿Por qué? También le pusiste Es menor de edad Es menor de edad Y también Listo Todavía se ha puesto Yo también quiero Besos Hacerla ¿Qué le dijo? Yo también Quiero hacerla ¿Qué le dijo? Doctor, ¿de dónde viene Esa idea De que A ver ¿De dónde? Y le mostratemos De armar el rompecabezas A lo mejor Pensaron en el Aceite de avión Y entonces hilaron Con el petróleo ¿De dónde viene eso? Pobre criatura Habrá visto algo En internet En el argot Del uso De los Correctos Fisicoculturistas Le llaman A una sustancia Que se ponen Que no tiene nada que ver Pero la llaman petróleo De ahí De ahí vino Doctor Claro Pero el internet Aguanta mucho Obvio Obvio O sea El chiquillo Guglio dijo Petróleo Y ahora ¿Cómo? Pero No entiendo ¿Alguien le tiene que haber inyectado el petróleo O uno se inyecta nomás solito? Bueno Primero Uno tiene 17 años Sí Y otro más o menos 18 Bien Uno Que debe ser el mayor Motiva Y el otro le sigue Así que hay Una especie De Con Un No claro Uno jala al otro Uno lo lleva al otro Pero Pero ¿Qué pasa con O sea A ver ¿Qué pasa con el cuerpo Cuando uno se inyecta petróleo? O sea No es normal ¿Qué pasa? ¿Qué le va a pasar a ese chico? Primero Puede Puede Morir Pero El pedazo Del tejido De la carne Que recibe eso Muere O sea Que Un hueco le va a quedar Le va a quedar un hueco Es decir Lo van a abrir Van a Como rascar Todo ese tejido Hasta el hueso Y le va a quedar un hueco ¿Eso es lo que va a pasar con el chiquillo? Sí Por supuesto No ha visto Es lo que colocan ahí Se ha sedado Y va a quedar un hueco De por vida Para eso no se rellena Ni con No, no, no No, no Ya fue Ya fue Nada Gotos No, nada Nada Con una almohadita Nada Y le podría haber destruido No solamente el músculo La piel El hueso Sino la vida ¿Y qué pasa cuando la gente Se inyecta El ¿Cómo se llama? Aceite de avión Que es un lubricante industrial Correcto Cuando se colocan el lubricante Por decir lo que llaman Claro Fibrosa Y la catástrofe viene Alrededor de los dos años Ah O sea los efectos secundarios Después Es como el inmediato Pero de ahí se revienta Sí Y se ve bonito Y Hay una serie De competidores de reality Que han confesado Han contado pues Que Que se inyectan Bueno Hormonas Que se yo Vamos a A escucharlos Luego yo nunca lo he negado Yo si usé anabólicos Número uno No lo recomiendo Eh Hace mal Y tienes que tener Muchos cuidados Jura Que nunca Has usado Anabólicos Pues Lo intenté Pero no No se me dio bien La verdad que No No fue lo mío Tú sabes que lo mío Es la sinceridad De hecho En algún momento En Canadá Me metí a esas cosas Experimenté varias Pero si algo Me va a hacer daño Entonces lo dejo Una persona Que usa esteroides Y anabólicos Debe tener un cuidado Muy estricto Doctor ¿Es cierta la teoría Que cuando uno usa Anabólicos Se vuelve estúpido? No Ya estaban antes Ya estaban Ya estaban antes Ah ya 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 No yo pregunto No más El uso y abuso De anabólicos O el abuso ¿Cómo Primero ¿Cómo funciona Esto de los anabólicos? Bueno Hace crecer Las carnes más Claqueta por ejemplo Se ha puesto anabólicos Desde chiquito ¿No? Y efectivamente Después estamos así Ahí Bóchalo Eso Ahí está Claquetita No se ha puesto petróleo Se ha puesto gas natural Sí Y también ha estado Con el negro petróleo Bueno Y cuando crecen las carnes ¿Cómo es la historia Del anabólico? Quiero decirle a los Adolescentes A los menores de edad La carne Siempre se cae Tarde o temprano Se cae La carne Se cae El chorizo Se cae Doctor Si hay más carne Se va a caer La carne se cae Y donde hay más carne Peor Peor Es verdad Y así que Si quieres Abundante de carnes Más se te va a caer No No Menos Que alidio Doctor Menos mal Porque yo que ando caído En carnesita No se me va a caer Nunca Dios Dios Bueno Pero una cosa Para redondear Chicos Para redondear Por favor No es Esto no es chiste O sea Uno no va De Pepe Grillo Y le dice Pues me compadre Mira me dieron Acá tengo No 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 Tiene que ser supervisado Esto es una situación Muy penosa Muy penosa Porque acá se junta El abandono paterno Sí claro Se junta la desinformación La desorientación De los profesores Y la pobreza De información La pobreza de acceso Pero Las cuentas de nadie Todo se junta Y se va a la mitad Pero que nos sirva a todos Todo Que nos sirva a todos Es cierto Bueno Doctor Aquí en la noche mía Nosotros tenemos Nuestro detector De pichicata En la noche mía Que pase por favor Ya viste Donde hay más carne Se cae todo O sea Tú vas a estar chorreada Ya te he dicho El doctor ha dicho Yo no he dicho nada Ya empezó Ya empezó a chorrear Pero se te está cayendo A ver Mira como se te cae Bueno ya El pichicatómetro De la noche Es mía doctor Acompáñeme por favor A ver El pichicatómetro A ver Vamos a hacer el análisis Doctor por favor Dígame usted Dígame usted doctor A ver Aquí Aquí hay deporte O anabólico Un antes y después Usted dígame Más anabólico Más anabólico ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto a la semana? ¿Cuánto al mes? ¿Cuánto al día? Dosis alta Dosis alta Le pasamos el bisturí El bisturí El bisturí Vamos ¡Mórtalo! Ahí está A ver ¿Qué se ha intentado? Gasolina Aguarra Y acetona Ahí está ¿Por qué? Loco A ver Yo le digo mi teoría El loco me dice Para mí doctor Que según Según mi pichicatómetro Arroja Gasolina Aguarra Y acetona ¿Por qué? Porque a su placa La sigue agarrando De huevona ¡No! Siguiente personaje Vamos A ver Oh Doctor Y aquí No Y este chico ¿Usted qué dice? Cardoso Mitad anabólico Y mito Ah Mira O sea Que medio medio En todas maneras Claro Ya lo sacó Qué maestro Vamos Vamos El bisturí de la noche Mía El pichicatómetro Operación El pichicatómetro Ala Le hemos encontrado Tonto se está cuidando Parece que no quiere Tener sucio Bueno Vamos A ver Vamos Joder pichicatómetro De la noche Mía Pasamos 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 Oh Ala A ver El pichicatómetro El pichicatómetro Es alucinante doctor Varias sustancias Varias sustancias Bueno Doctor Doctor Entonces Que nos recomienda Porque nosotros queremos tener Vamos por aquí Le invito a mi salita Por favor Gracias Nosotros queremos tener Esos físicos Doctor Conclusión final Dígame usted Por favor Vayan poniendo el banner Del doctor Mire y apareció el banner Gracias No por nada No gracias Usted por ejemplo Yo voy a Yo voy a A su consulta Y le digo Doctor Mire estoy entrenando Quiero Quiero crecer más rápido ¿Qué me recomendaría? ¿Cómo funciona? Primero ¿Cómo está tu salud? Uy Mejor Me preguntamos Segundo Lo mejor que existe Para entrenar fuerte Es bajar El estrés Y las malas noches Ah uy no Uy no Amigo es loco Entrenar muy bien Comer bien Comer bien Entrenar bien Y Ah ya ya peleaste Bueno Bienvenido de nuevo Dormir bien Dormir viendo Dormir viendo Uy Gustavo se queda Los Pero Estas sustancias Son Algo así como Infladores Claro Claro Doctor Una preguntita Y entre O sea Entre petróleo Y 9-8 ¿Qué es mejor? Claro Ya si voy a definir Si hay un chivolo Ahorita desesperado Dice A la mierda Entre petróleo Y 9-8 ¿Qué es menos peor? Esa pregunta Solo se te ocurre a ti Claro O sea Es que es la verdad Porque Entre 8-4 Y 9-8 ¿Qué es menos peor? No sé Me haces acordar Que entre el SIDA Y el cáncer ¿Te acuerdas? Es la verdad Es la verdad Bueno doctor Muchísimas gracias Por haber venido Esta noche ¿Qué es menos peor? ¿Qué es menos peor? Ni siquiera que encontrar Al doctor Con la serie A Que corresponde Obviamente Bien aquí Está Opta su opinión Un código de humor Pero No sabemos que el doctor Es un hombre serio Ahí tienen el El correo La dirección electrónica Doctor Una consulta ¿Qué le metemos A Vargas Llosa Para que opere Bien con la Presta ¿Qué o qué? ¿Cómo lo ve usted? Que hay que arreglar Un poco el torneo No ¿Qué usted cree Que el hombre Está safari? ¿Qué usted cree Que tiene un jugador Ahí que le falla? Bueno No es extraño Pero podría revisar Los primeros signos De demencia Yo creo que Mejor se queda Doctor Que es un bloque de masa Que Perdón Permite No Si Quédese un ratito Más doctor A ver A ver A ver Una preguntita Pero Bueno ¿Qué? Pero claro No ¿Usted cree doctor Que son estos Calores así Propios de El ingreso A la tercera etapa De la vida? Hay de todo Hay de todo Pero hay que Bueno Uno no puede negar Mientras no se somete A un buen examen Claro Usted primero Le hace su examen Y ahí ve Cómo está Pero por lo que se nota Por lo que se nota Por lo que se nota Ahí ¿Qué espero? 50 años Para darse cuenta Que no se llevaba bien Con la señora Eso Sin patrici sin patricia Decía Patricia Patricia es el Perú Y yo le entierro En España ¿Cómo está? ¿Cómo harías? ¿Cómo harías? ¿Cómo harías? ¿Cómo harías llorar? ¿A mí también? ¿Cómo harías? Vamos a llorar juntos Vamos a llorar juntos Viendo el nuevo Ampai De Vargas Llosa Y la... No, no, pero ahora Esto es así, ¿no? ¿Tú te imaginas Lo que debe ser La mesa navideña Enrique Iglesias Cantando Feliz Navidad Vargas Llosa? Vamos a ver la nota Nueva Ampai Ella Hace todo Y todo Lo hace bien Oye, yo conozco a un señor Que está muy bien Pero muy bien El acasivo que tiene esta mujer No lo tiene nadie Es una mujer Elipadísima Un amante Debe ser buenísima también El Perú es Patricia La prima De naricita respingada Sin ella Mi vida se hubiera disuelto Hace tiempo Un torbellino caótico Lo único que le confirmo Es que estoy separado ¿Por qué? ¿Qué le confirma? Que estoy separado Muchas gracias Y cayeron otra vez Ampallados por la misma revista Que hace una semana Destapó el escándalo En la nobleza española Y la literatura mundial Esta nueva fotografía De Mario Vargas Llosa Y la guapa Isabel Preissler Sería la confirmación De una relación formal Que habría empezado A escondidas Con una supuesta Sacada de vuelta Del premio Nobel A su esposa Con una hermosa mujer Acusada de ser Una casa fortunas Es una Modus operandi Muy propio de Isabel Además Este de hacer un poco Los hechos consumados Sacarla Este romance Esta noviazgo En su revista de cabecera Para que se entere Todo el mundo Incluido Incluidos la familia De Mario Vargas Llosa La felicidad es algo Que se vive Por momentos Por periodos Cortos La felicidad de Mario Tendría ahora El rostro De una nueva mujer Una modelo Filipina Dueña de una infartante Figura Y una fama De rompecorazones Bueno Es una mujer Que fíjate Los años que lleva Que lleva En la prensa De corazón Siendo reina De corazones Así Y que han querido Desbancarla Mujeres mucho más jóvenes Más guapas Ninguna ha podido Pero ¿Quién es esta mujer Que se codea Con la gente De la alta sociedad europea Y que hoy Le roba momentos A Vargas Llosa? Es Isabel Preissler La ex esposa Del famoso cantante Julio Igletia El atractivo Que tiene esta mujer No lo tiene nadie Es una mujer Educadísima Una madre Excelente Una amante Debe ser buenísima también Al otro lado Del mundo Un joven De 19 años Se casaba Con su tía Política La tía Julia Imagínate El muchacho Engreído El cerebro De la familia Se casa Con una mujer 10 años mayor Y divorciada No era el ideal Para toda la familia Un matrimonio Que llegaría A su fin Dando paso A una relación Prohibida Entre Vargas Llosa Y su primer Hermana Patricia Lo único Que le confirmo Es que estoy separado Muchas gracias Que estoy separado Muchas gracias Ella Hace todo Y todo Lo hace bien Estoy separado Digo simplemente Que estoy separado Y no tengo más declaraciones Que hacer sobre mi vida privada ¿Sabes? En 1966 Se casaron Y tuvieron tres hijos Álvaro Gonzalo Y Morgana Paradojas de la vida Julio Iglesias E Isabel Tuvieron tres hijos También Chabeli Julio Junior Y Enrique Pero el paso Del tiempo Y razones Personales Harían que la pareja Se separe La bella Filipina No guardó luto Mucho tiempo Y solo dos años Después de su separación Se casó con Carlos Falcó El millonario Marqués de Griñón Yo lo dije en una ocasión Y ella se me faló mucho conmigo Una geisa Pero hace felices A los hombres Que están con ella Y eso es un Algo que tiene ella Y que no tienen otras mujeres Pero un nuevo Ampai de Isabel Con el entonces Ministro de Economía De España Miguel Boyer Hizo que se separe Del Marqués Y la mujer Más deseada De España Terminaría En una nueva boda Sería su tercer marido Y su tercera Fortuna conquistada Hombre Miguel ha sido La historia De amor Más importante Que he tenido yo Parece ser Que el romance Entre el ganador Del premio Nobel Y la mamá De Enrique Iglesias Nació luego De una entrevista Que le hizo Para dicha revista Oye Yo conozco A un señor Que está muy bien Pero muy bien Yo conozco A un señor Que está muy bien Pero muy bien Yo creo que ya Los hijos Los hijos de Isabel Ya están llamando A Mario Vargas Llosa Lo están llamando Tío Mario Están juntos Desde hace Por lo menos Dos meses Y para la prensa española Fue Isabel Quien planificó Todo para que los ampayen Casi casi Como un ampayer money La prenser Sembró al escribidor Es un modus operandi Muy propio de Isabel Además este De hacer un poco Los hechos consumados Sacarla Este romance Esta noviazgo En su revista De cabecera Para que se entere Todo el mundo Incluido Incluidos la familia De Mario Vargas Llosa Mario Vargas Llosa En las calles En las comis En los micros En los taxis Escucha Vargas Llosa Lo máximo Maestro Bien Jugadorazos Dicen que Mario Estaría a punto De mudarse a una mansión Con Isabel Pero es que después Del Nobel Ya ha tenido Muchísimos ingresos Tiene dos o tres casas Tiene una casa en Londres Tiene una casa en Madrid Y en Nueva York Tiene una casa en Nueva York Una jugosa fortuna Que seguramente Desencaenará En un millonario divorcio ¡No! ¡Chas! ¡Dios mío! ¡Chas! Chicos, pero no entiendo ¿No es que Patricia es el Perú? Y el Perú es Patricia ¿En qué momento entonces Se jodió el Perú? Ahora con tu claro Postpago Redes sociales gratis ¡Bien! Ahora con tu claro Postpago Redes sociales gratis Facebook, Twitter y Whatsapp Son gratis Postea, tuitea y chatea Indimitadamente Sin gastar tus megas Así es Sin gastar tus megas Disfrútalo Con los nuevos planes Postpago Claro Conexión Desde Claro Conexión 69 Ya lo sabes Ahora con tu claro Postpago Redes sociales Gratis Gracias Claro Oigan Pero chicos Una cosita No lo hagas leña Vargas Dios O sea A ver, a ver, a ver El tipo Ya no hay amor Pues ya está No he dicho que estaban separados No dicen que están separados Hace tres meses Y todo Ya fue Entonces pues Entonces pues Las fotos de la revista Hola Son nada A comparación De lo que nosotros Tenemos para ustedes La noche es mía Ni bien se enteró De esto Desplegó Desplegó A sus paparazzis Los soltamos Por todo el país Por todo el mundo Ahí están Ellos son los paparazzis De la noche es mía A ver ¿Qué foto me has traído? Señor ¿Qué foto me has traído? Primera foto Por favor Primera foto A ver Ahí está En el parque del amor Los hemos encontrado En el parque del amor Segunda foto Vamos Es que un orión No No Dios mío Pero han estado de paseo por Lima Tercera foto El chorrillo Chicos Pero no entiendo ¿Por qué está con el cuerpo Isabela? Siguiente foto Ya no hay Ya no hay Bueno Gracias chicos Por favor Ahí van los paparazzis Vamos Ahí está Caleta nomás Bueno Hacemos el trabajo El trabajo incómodo De tener que encontrar Hallar Ahí en sus momentos Más secretos Más íntimos A los personajes Del mundo Entero Bueno Oigan Y esta chica Que decidió rescatar A la mascotita No entiendo Ella estaba salvando Al perrito Se le ve la raya A la chica Dicho sea de paso Este Ella ve La raya del bus O si La raya del bus Mira pues Una buena acción Le va a costar La cana Parece No la cana Pero A ver Vamos a ver el video Que va a pasar Le Pereira A esta chica A ver Pero no puede bajar Y subir Mariente la chica Pase el metro Pero es como estampita Mira Eso debería haber hecho Hace rato Yo eso lo hice Por un sol También una vez Está mal Hace rato Bueno Ahora Pereira Que podría pasar Con esta chica Que La quieren Quien la quiere denunciar Penalmente El metro Por haber invadido Pero no Bueno no se ¿Estás seguro Pereira No es una de tus Bromas crueles Negra Sucia Bueno En fin Cosas del orinoco Claqueta Amigo Claqueta ¿Cuánto te demoras Por favor ¿Cuánto se demora En el tráfico En estos días? ¿Cuánto? Tres horas Tres horas Loco ¿Cuánto te demoras tú? Cuatro horas Cuatro horas Dios mío Chicos Yo les voy a dar la solución ¿No les gustaría Llegar rápido A todos lados Mientras ahorra El combustible? ¡Sí! ¡Obvio! Bueno Yo tengo la solución Ahora todos podemos llegar Rápido Ahorrando combustible Porque vaya Trae la nueva Moto Discover ST La mejor 125 del mundo La única Moto 125 Con polos Suspensión Cuatro válvulas Y sistema De doble bujía Encuentra A la stream www.discover.pe Discover Condúcela Para creerlo No Qué tal No sabes Lo que levantarías No sabes Cómo te cambiaría La vida ¿Qué más es? Bueno ¡Se acabó! ¡Ese sí! ¡No, no, no! ¿Quién estáis día Y dándonos en el pronter? ¿Quién es Pereira? ¿Quién nos está No hay otra moto Se ha echado también Gasolina Para que se deyecta Se ha pichicateado Los dedos No, pues no No Para eso mejor No hagan pronto Ya volvemos En la noche mía Si quieres ser parte De los elegidos De la noche es mía Manda tu correo A la noche es mía Arroba latina punto p Y ven a vacilarte En vivo Con nosotros La noche es mía Llega gracias a Claro Patrocinador oficial De la Copa América Pilsen Callao El sabor De la verdadera amistad Chic 4 Titanium La mejor desechable De Chic Moto Bayash Discover ST Condúcela Para creerlo ¿Qué es eso? Es el retrato De su querida No era anterior ¿Para quién Habrá posado Esta señorita? Hoy desde las 9 ¿Dónde las encontraste? Mi mamá se suicidó Porque pensó que mi papá No la buscaba En tu bloque de novelas estelares ¿Acepta a Burak Inseoglu Como su legítimo esposo? ¿Se siente? Dos bodas Este cuento no terminará Como cuento de a dos horas Que impactarán a todos ¿Te lo sabe? ¿Te lo sabe que pasa? La gran luna noche Por Latina Siempre más Gracias a Disfruta sabor de oro Opal Ultra 2 en 1 Las nuevas morochas snack Están hechas para compartir Con todos Nuevas morochas snack Hechas para compartir ¿Sabes que la melanina da color al cabello? Con el tiempo disminuye Aparece en canas y te ves viejo Tío Nacho tiene nutrientes de la jalea real Que ayudan en un 83% a ver tu cabello joven Si tu cabello se ve joven, tú también Este es Tío Nacho El rey de la jalea real Disponible en Mi día siempre está lleno de energía Gracias a mis buenos hábitos Como mantenerme hidratada Ser deporte Y sobre todo Empezar mi día con un desayuno nutritivo Arranco un gran día Con un gran hábito Herbalife Un batido rico en nutrientes Y bajo en calorías Que te ayuda a romperle tu rutina Este es un caso típico de caspa Tomamos una muestra Para cultivar el hongo En estos recipientes En este Se añada un champú de belleza Y en este Medicasp Medicasp está eliminando el hongo Porque es un medicamento Este solo lo controla Para ayudar a eliminar la caspa Usa Medicasp Tengo caspa Voy a la farmacia Y encuentro Medicasp Disponible en La embarcación está llegando En el vecino Fema Sabemos que tú quieres verlo primero Ellos lo descubren solo para ti La moda internacional llegó a Casinelli Por ser anato brasilero rústico A solo 59 soles 90 en metro cuadrado Casinelli Disculpen Esos Hot Wheels se ven increíbles Son de Kentucky, ¿verdad? Obvio Tenía que ser Por cierto El juego se acabó Nadie se resiste al sabor De los Hot Wheels de Kentucky Ven y disfruta De nuestro delicioso Combo Hot Wheels Crujientes y jugosas Salitas de pollo picante Un combo A solo 12 soles 90 Entonces vamos por los Hot Wheels Obvio Kentucky Buenísimo King of Seduction La nueva fragancia De Antonio Banderas Esta oficina Definitivamente Es de alguien con mundo Oye, pero ¿Tú estudiaste en IFB Sertus? Esa es tu oficina ¡Disfrútala! Chicago Mundo Tu nueva vida te espera IFB Sertus Cierre de inscripciones 10 de agosto Ahora con nuevas sedes Hijo Yo también pasé por la etapa de los granos Y como antes No existían opciones La solución era apretar Y reventarlos Por eso Quedé con estas marcas para siempre Pero hoy tienes asepsia Un especialista me recomendó Que los jabones Además de limpiar grasa Tienen algo que ayuda A eliminar la suciedad Y que si te salía uno Usaras este gel Para que lo desapareciera más rápido Hoy tienes asepsia Para no quedar marcado Por toda tu vida Disponible en Oh, veo un excelente futuro para usted Aventura Éxito en el trabajo Y con las mujeres ¿Todo eso lo ve en mi mano? Sí Pero no en esta Sino en la otra Red Bull te da alas Porque el deporte Más que una pasión Número uno en deporte Es parte de tu vida Porque te damos siempre más Tú nos prefieres Arriba Belú Aquí está la campeona Campeón del mundo Carlos Zambrano La gina Número uno En deporte Punto para el equipo Peruana Recibe las fotos más sexys y exclusivas Del Pelotón y la Brigada Ahora en tu celular Envía BLT ella O BLT él Al 7878 El consejo del día Del primo de Richie Boy Hola bebé ¿Cómo fue vuestro super lunes? Os quería desear Que tengáis un resto de semana Hiper cool Y si tuvisteis Un mal lunes No os preocupéis Solo fue un mal día Os quiero siempre muchísimo Mua Al gran luna Hola bebé Ya volvemos aquí en la noche mía Os quiero muchísimo La dieta de los alfajores Para todos mis fieles seguidores La vida tiene que continuar Y tú la tienes que disfrutar Envía Susi al 7878 Y podrán escuchar frases Y mis dietas más picantes ¿Qué pasa si me cambio a Clara? ¿Tienes Facebook, Twitter, Whatsapp? Chatea gratis Chatea gratis Postel, Twitter, Chatea gratis Chatea gratis Ahora en Claro Facebook, Twitter y Whatsapp son gratis Con los nuevos planes Claro Conexión Hoy comienza la era de Chao Chao es un antigripal de acción rápida Es la combinación de cuatro componentes Paracetamol Alivia el dolor y la fiebre Dextrometorfano Ayuda a calmar la tos Maleato de clorfenamina Y mide los síntomas de la gripe Clorhidrato de feninefrina Reduce las molestias por la inflamación de las membranas de las vías respiratorias La unión de los cuatro Actúa rápidamente para que te sientas como antes de tener gripe y tos A los síntomas de la gripe diles Chao Disponible en Muchachos ¡Que empiece la juerga! ¿Tu pata? No Ahora sí ¡Que empiece la juerga! ¿O un chorizo? Sí ¡Que empiece la juerga! ¡Woo! ¡Eh! Este primer sábado de julio El día de gratis se celebra todo el día Pero con tu pata Vamos a celebrar La embarcación se aproxima a destino final Sabemos que tú quieres verlo primero Ellos lo descubren solo para ti La moda internacional llegó a Casineli Mosaico español piedra natural a solo 49 soles Casineli En Vivo Electro sabemos que durante años Has tratado tu dolor de cabeza y migraña Con la fórmula más vendida en Perú Con dos activos Paracetamol Que inhibe el dolor Y cafeína Que es un potenciador de alivio Vivo Electro incluye un tercer componente El ácido acetil salicílico Que ayuda a mejorar el flujo de sangre en el cerebro Y evita que se siga inflamando Si Vivo Electro alivia la migraña ¿Qué no hará por un dolor de cabeza? Vivo Electro Tres activos contra la migraña Disponible en Siente la emoción de la Discover 125 ST Condúcela para creerlo Tranquilo Soy tú y vengo del futuro Están a punto de operarnos por hemorroides No entiendo Vengo a salvarte el trasero ¿Por qué? Hoy había comezón Ardor Dolor Y hasta sangrado Desde ahorita Piensa en Nixon Nixon es el único medicamento masticable Que actúa por dentro Y alivia todos los síntomas de las hemorroides Desde el primer día Con Nixon Me siento en las nubes Disponible en Algunas manzanillas llevan años prometiendo aclarar tu cabello Y hasta la fecha tú sabes que no lo aclaran como quieres Tío Nacho Aclarante sí lo hace Porque la arroyalactina de su jalea real Está reforzada con una manzanilla purificada Que sí ayuda a aclarar visiblemente el cabello Cabello más claro con Tío Nacho Aclarante El rey de la jalea real Disponible en Regresa el WoW Box de Pizza Hut Dos pizzas grandes en una sola caja Wow WoW Box Desde 39 soles 90 Acompáñala con una refrescante Coca-Cola Y ahora pídelo por nuestra nueva tienda online Y llévate 6 alitas gratis Pizza Hut Aquí ellos lo dejan todo ¡No sabes! ¡No puedes! ¡Mira lo que hacen! ¡Compiten! ¡Aquí termina! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se divierten! ¡Hola mi amor! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ilse? ¡Qué garota! ¡Ahora sí, mi amor! Y se emocionan Que nadie más te haga Y eso es lo que mi corazón siente La brigada y el pelotón Lucharán día a día por demostrar Cuál es el mejor equipo ¡Bienvenida a la tarde! Por Latina ¡Siempre más! La noche es mía Llega gracias a Claro Patrocinador oficial de la Copa América Pilsen Callao El sabor de la verdadera amistad Chic 4 Titanium La mejor desechable de Chic Moto Bayash Discover ST Condúcela para creerlo Llega gracias a losinderi ¡Gracias! 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 Mariela